La procesión anual del templo Cenlan Matsu Tachia de Taichung comenzará mañana día 8. Yen Chinpiao, el director del templo, anunció que las normas de prevención de epidemias se aplicarán estrictamente hasta el punto de que los creyentes y el personal que lo acompañen deben tener las tres dosis de la vacuna. En el área Changhua originalmente se dijo que se abriría el patio de recreo del campus de la escuela primaria para que el equipo de la peregrinación pudiera entrar y descansar. Pero las opiniones de los padres estaban divididas y les preocupaba que los niños estuvieran el riesgo de contraer la enfermedad. Además, coincide con el día en el que los niños de primer grado de la escuela primaria ingresarán al establecimiento educativo. La escuela primaria Quotian habilitará solamente los baños por un tiempo limitado para la comodidad de los creyentes. Por otra parte, Yen enfatizó que estará prohibido comer mientras se realiza la peregrinación. Esta peregrinación de nueve días y ocho noches es la mayor que se realiza en honor a Matsu. Además, se exigirá el registro de nombre para el rastreo de contactos y el uso permanente de mascarilla. Pero la mayoría de los padres están preocupados por sus hijos. La situación es muy arriesgada y la mayoría de las escuelas optan por no abrir sus campos. Las escuelas han enfatizado que la seguridad de los niños es su principal prioridad.